Estoy bien salado güey, al chile estoy bien salado güey Cuando era niño mi papá me dejó güey, me dejó mi papá Y ahora se va Daddy Yankee, mi otro Daddy Se va Daddy Yankee, se retira el Rey de Reyes Y este mensaje va para ti Daddy Yankee con el corazón en la mano ¿Cómo que te vas? ¿A dónde chingados te vas? Daddy Yankee Y lo nuestro, y lo nuestro Daddy Yankee No me puedes hacer esto a mí, yo que te he dado los mejores años de mi vida No me lo merezco, detrás de un gran cantante hay un gran fan Y todo lo que vivimos no significó nada para ti Porque para mí, lo fue todo Lo fue todo, yo nunca te fallé, nunca Otros reggaetoneros sacaban canción y no las escuchaba Por ti Daddy Yankee, por ti, porque yo era para ti y tú eras para mí De verdad no estoy preparado para dejarte a ti y de verdad decirte a Dios no puedo Enséñame a olvidarte, enséñame a vivir sin ti Siempre me imaginé una vida juntos, tú y yo juntos, perreando hasta abajo Toda la vida, con todo el flow, o sea ¿Qué nos pasó Ramón? ¿Cuándo nos perdimos? ¿Cuándo dejamos de sentir? ¿De verdad crees que es la mejor opción? ¿Crees que yo, tu mayor fan que te ama, se merece eso? O sea, una sola canción bastó, una sola canción bastó para que te convirtieras en mi todo Una sola canción bastó Y nadie nos quería ver juntos, tú tan reggaetonero y yo tan popero Pero mira, 20 años de perreo intenso nos respaldan Y ahora me sales con que te vas Ahora me sales con que ya te vas y aquí me dejas No sabes lo que estás perdiendo David A mí Pero si tú quieres David Yankee, podemos salvar esto Todo está en ti, podemos salvar esto Dime en qué me equivoqué para corregirlo, dímelo Dime qué hice mal David Yankee Porque puedo cambiar, ¿eh? Puedo cambiar Una persona que ama, de verdad, cambia Cambia y cambia para bien No me dejes, por favor Estoy listo para que te vayas David Yankee, por favor Perdóname Perdóname si hice algo mal Perdóname O sea, yo puedo cambiar Me hinco, me hinco si quieres Me hinco Yo puedo cambiar con el corazón en la mano Te pido perdón por lo que no he hecho Y por lo que hice Por lo que te hice sentir mal Pégame Pégame si quieres David Yankee Un golpe duele más que cuando dices que te vas Mira David Yankee, te pido disculpas Las veces que sean necesario No me importa arrodillarme ante ti Agacho la cabeza y si quieres Soy sumiso, si quieres Soy sumiso Amárrame, te firmo un contrato Latigueame si quieres David Yankee Pero dame una oportunidad Creo que me la merezco O sea, no sé qué hice No sé si me viste escuchando a Osuna o a Yandel Pero no significaba nada para mí Tú eres David Yankee O sea, por favor Yo quiero que seas feliz O sea, si no me quieres perrar Sé feliz Aunque ya me esté llevando la chingada a mí Aunque ya no perré igual sin ti O sea Pero te juro que no va a haber otro reguetonero Que me llene con tus canciones Como tú lo hacías Solo quiero que Que me des una oportunidad En tus manos dejo mi destino Porque algún día Te vas a arrepentir David Yankee Porque cuando me veas Con otro reguetonero Vas a querer volver Pero ya no voy a estar para ti Porque el karma existe Y chancla que tiro Chancla que no vuelvo a recoger Desde este momento Voy a empezar a pensar en mí Solo en mí Me voy a cortar el fleco Me voy a meter el jean Me voy a poner bien sabroso Para cuando me veas reguetoneando Con otro te cale Perro desgraciado Porque No te ocupo en mi vida No te ocupo Y voy a estar con otro reguetonero Y que Que si me valore Que nunca me quiera dejar Porque contigo Te quedó grande la yegua Si te veo Ni te conozco culero Si te veo Si te veo ahí cantando Ni te voy a voltear a ver Porque yo ya voy a ser feliz Vida te va a hacer falta culero Para olvidarme Porque chingo Mi madre Si no me vas a Volver a buscar Daddy Yankee Vas a querer que vuelva Pero ya no voy a estar Y no Y te vas a sentir Solo Perro desgraciado Y cuando estés Disfrutando tus millones Y millones de dólares En tu mansión En Miami Con esas pinches Buenas de sabrías Operar Dando vueltas En tu Lamborghini Te voy a hacer falta yo O sea Te voy a hacer falta yo Porque podrás tener todo Menos a mí Porque yo No era cualquier cosa En tu vida Daddy Yankee Yo era como tu Chequi 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 Baby Pero ya no Y como tú dices En tu canción Lo que pasó Pasó Y te dedico Una canción especial Que tú mismo cantas Llamada emergencia Te dedico Para que veas Solo quiero decirte Una cosa Que sepas Y que te quede bien Que te haga Ramón A mí no me importaba Quién era Daddy Yankee A mí no me importaba Tu fama Ni tu dinero Ni tus millones A mí me importabas tú Ramón Ayala A ese era el que me importaba Tú Y no el viejito miado En las casas de madera Tú Tú eras el que me importaba Total No conozco a nadie Que se haya muerto Por un desamor ¿Cuántas botellas Crees que me cueste Olvidarte ¿Cuántas botellas Crees? Sinceramente Lo único que te puedo decir Y desear Es que te voy a amar Que te voy a amar Que te voy a amar Me voy a conseguir un don Un don nomás No sé Algo que te cale Puto No me queda otra Que tirar pa'lante Como tú dices Pa'lante Pa'lante Que tire Que tire Que tire Aunque mi corazón Se rompa Y lo voy a tomar Todo con calma Y lo que pasó Pasó Y sé Que te voy a olvidar Aunque sea Como dijo Luis Ponzi Despacito Y ahí les dejo Otro monólogo Pa' que si la gente Se divierte Espero les estén Gustando estos monólogos Recuerden que si les gustan Estos monólogos Suscríbanse al canal Active la campanita De notificaciones Y escribe en la caja De comentario De que otro monólogo Quieres que hablemos Nos vemos En otro monólogo De Alan Saldaña Ahí les dejo Más monólogos Para que vayan a disfrutar Todo el contenido Que hago para ustedes En mi canal de YouTube Suscríbanse Suscríbanse Y seguimos haciendo contenido Para ti Date una vuelta Por todo mi canal ¡Gracias!